Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 7 de noviembre, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a los santos Jacinto Castañeda y Vicente Lien. Nació en Jatiba en el año 1743. Ingresó al convento dominico de su ciudad natal en la orden de predicadores. Se formó en la ciencia sagrada y fue ordenado sacerdote. La ilusión de su vida era ser destinado a tierras de misión, evangelizar y derramar la sangre en testimonio de su fe en Cristo. Más tarde, Fray Jacinto fue enviado a evangelizar Filipinas y China. Las persecuciones de los cristianos estaban en su apogeo, así que fue denunciado. Al tratar de huir, se escondió hasta ser descubierto y conducido a la cárcel, donde se encontró con el presbítero Vicente Lien. Luego de salir de la cárcel unidos, continuaron su misión hasta ser apresados y enjaulados nuevamente. Jacinto fue condenado a muerte y Vicente expresó, Los dos dominicos fueron condenados a ser degollados, siendo decapitados el 7 de noviembre del año 1773. San Juan Pablo II los canonizó en el año 1988. Queridos hermanos y hermanas, por intercesión de los santos Jacinto y Vicente, quienes entregaron su vida para que otros tuvieran vida, podamos también ser contados entre los que dan la vida por sus amigos. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos